Hola caliopeños, bienvenidos a otro vídeo más. Vamos a ver el folleto de ofertas de Lidl que va a estar desde el lunes 26 de diciembre hasta el jueves 29 de diciembre. En parte de alimentación tenemos esos días manzana roja el kilo a 1,19 es de origen España, también de origen España la naranja 4 kilos por 2,99, el cogollo de lechuga pack de 3 a 95 céntimos también de origen nacional, más hacia abajo barra rústica integral de 210 gramos 49 céntimos, stick de queso de 82 gramos a 69 céntimos cada uno. También tenemos la tira de costilla de cerdo a las finas hierbas sin gluten y sin lactosa a 6,79 el kilo, a la derecha solomillo de pollo 400 gramos por 2,59, debajo alas de pollo enteras de origen España 800 gramos 3,49, a su derecha congelado de océan sí calamar limpio y troceado viene en 475 gramos y cuesta 3,59. Y al final de la página tenemos también congelado de océan sí sardinas el kilo 3,59 y el medallón de merluza 475 gramos 2,69. Pasamos de página y tenemos un especial de deluxe, vemos aquí para picar pizza buns que son pequeñitas de pimiento salami ahumado o de prosciutto, vienen en pack de 2, 1,99. Mini hojaldres que vienen en pack de 30, 2,49. A la derecha fondue clásica de queso suizo 400 gramos 3,99. Debajo tenemos raclette en lonchas de 200 gramos a 1,99 y tenemos de chili hierbas provenzales o pimienta. En la parte central de Milbona dados de queso, tenemos queso gouda o edan 2,49 y vienen 220 gramos y a la derecha queso mascarpone de Milbona 500 gramos 3,49. En la página siguiente tenemos de deluxe estos aperitivos que son gourmet, tenemos pizza de trufa 350 gramos con trufa y queso curado 2,79. Debajo tenemos esta tortilla gourmet de 600 gramos en dos sabores, jamón ibérico y boletus o espárragos, ajetes y jamón ibérico. Vienen 600 gramos y cuesta 3,19. Y debajo tenemos croquetas gourmet de ternera y foie o de marisco, vienen 240 gramos que son 8 croquetas y cuesta 2,79. En la página siguiente tenemos en cuanto a postres de deluxe, higos en almíbar de origen España, 280 gramos de peso escurrido 2,19, melocotón entero en almíbar también de origen nacional, 330 gramos de peso escurrido 2,79. Y también tenemos congeladas lionesas de nata y trufa, vienen en pack de 9 y cuesta 3,99. Debajo chocolates deluxe, tenemos chocolate negro con higo y galleta, 120 gramos 1,29. Chocolate con leche con coco y galletas, 120 gramos 1,29. Y bebida deluxe de navidad, con frutos secos, sin gluten y sin lactosa, es vegana. Tiene almendras, pistachos, nueces de macadamia y un toque de canela. El litro 1,99. En la imagen siguiente tenemos cápsulas de café de Vegarón, compatibles con espresso o dolce gusto. Hay 6 variedades, tenemos ristretto, clásico, viola espresso, viola descafeinado, gol lungo, clásico espresso o intenso espresso. 20 cápsulas por 2,59. Al final de esta página, cápsulas de café de Bella Café, en 3 variedades, café con leche, café intenso o café espresso intenso descafeinado. 16 cápsulas y cuesta 3,25. Pasamos a la sección de bazar. A partir del lunes 26 de diciembre tenemos estos productos para hogar. Vemos esta ropa de cama con funda de dredón, que incluye una o dos fundas de almohada dependiendo del tamaño, con cierre de solapa. Y tenemos cuatro modelos a elegir. Para cama de 90 nos va a costar el set 12,99. Para cama de 1,50 el set por 19,99. Y para cama de 1,80 el set 21,99. En la página siguiente dredón cálido con acolchado de tres zonas con distintos niveles de relleno. Ultra cálido en zona de pies, cuello y hombros. Mide 240 cm x 220 cm y cuesta 34,99. Debajo tenemos una manta de microfibra en tres colores con tejido mullido. Mide 200 cm x 150 cm y cuesta 9,99. A la derecha funda de almohada, que tenemos de una sola cara o reversible, en pack de 2 x 5,99. Viene con cierre de solapa y mide en 50 cm x 75. Al final de esta página almohada de microfibra de 50 cm x 75 también. Relleno fabricado con material 100% reciclado, antiestática y de altura adaptable, 7,99. En la página siguiente tenemos este pijama de 2 a 10 años, en varios modelos a elegir. Viene en manga larga, pantalón y camiseta, 10,99 el conjunto. Debajo a la izquierda zapatillas del 24 al 29, mullidas y de suela ligera, 9,99 el par. A la derecha zapatillas de fieltro del 25 al 30, suaves y cálidas, ligeras y flexibles del 25 al 30, 6,99 el par. Al final de esta página calcetines térmicos, vemos a la izquierda del 19 al 30, en dos modelos a elegir, 1,99 el par. Y a la derecha del 31 al 42, calcetines térmicos, cuatro modelos a elegir, vienen en pack de 2 x 4,99. En la página siguiente tenemos estas braguitas menstruales, en negro o en color beige, 9,99 la unidad. A la derecha puntos de luz LED, que es luz blanca fría. Hay dos modelos a elegir, vienen en pack de 2 x 6,99. Debajo zapatillas para señora y caballero, hay seis modelos. Para señora del 36 al 40, para caballero del 41 al 46. Tienen plantilla acolchada, son suaves y cálidas y cuestan 9,99 el par. A la derecha tenemos lupa de lectura con LED o lupa de lectura universal, a 4,99 cada una. Y al final de esta página tenemos calcetines de invierno, mullidos con puntitos de silicona en la suela, para señora, del 35 al 42. Vienen en pack de 2 a 2,99. En la página siguiente tenemos un especial de limpieza. Vemos esta plancha de vapor de Tefal, con salida continua de vapor a 24,99. Debajo a la izquierda, funda para tabla de planchar con tres capas, cordón con tope para un ajuste óptimo. 5,99 la tenemos en tres estampados y es apta para tablas de planchar de 30 a 38 centímetros de ancho y de 110 a 120 de largo. También tenemos este cepillo de bambú con recogedor, con cerdas de plástico, en dos colores, 2,99 el set. Más hacia abajo, armario auxiliar, con barra para colgar perchas, con dos estantes y cinco compartimentos pequeños. Hay dos modelos a elegir, cuesta 17,99 y mide 100 centímetros por 174 por 46. A la derecha tenemos una mopa con pulverizador de Aquapur, que incluye dos fundas, que cuesta 9,99. Tiene una altura de 130 centímetros y un depósito de 500 mililitros. Debajo a la izquierda, fundas para almacenaje al vacío, que son reutilizables. Tenemos varias medidas, a 3,49 la unidad o el pack. Tenemos la unidad de 90 por 120 centímetros y el pack de 2, que vienen de 60 por 100 centímetros. Vienen con una válvula antirretorno para evitar la salida de aire y reducen el volumen de la ropa hasta un 75%. A la derecha, recambios para la mopa que hemos visto antes de Aquapur, el pack de 2 por 4,99. En la página siguiente, tenemos a la izquierda esta estantería para zapatos, con dos estantes, hasta 10 pares de zapatos, apilable y extensible. Tiene unas medidas de 36,5 por 22,5 y es extensible de 64 centímetros a 118. Cuesta 14,99. A la derecha, colgador y perchero para puerta en varios modelos a elegir y medidas, a 8,99 la unidad. Debajo a la izquierda, cortina de flecos que se puede recortar a medida deseada, en dos colores, 5,99 y mide 240 centímetros por 90. A la derecha, taburete plegable 2 en 1, puede ser taburete o mesa. La superficie es de plástico en la mesa y de tela resistente en el taburete. Mide 47 por 47 por 37 desplegado y cuesta 14,99. A la izquierda, debajo, cubo de basura con tapa plegable basculante en dos colores, en blanco y en gris, 7,99. Mide 32 centímetros por 25 por 47,5. Y a la derecha, un contenedor en dos modelos que mide 59 por 36 por 35,5 centímetros. Cuesta 9,99. También vemos estas cajas de ordenación que vienen con lengüeta para poder sacar de forma sencilla. Vienen forradas en tela y tenemos cuatro modelos. Dependiendo de los tamaños, vienen en pack de 2 o de 3 y cuesta el set 5,99. A la derecha, conjunto de tijeras de acero inoxidable en dos colores, el pack a 2,49. Debajo a la izquierda, cesta o pinzas de la ropa a 3,99. En la parte central, cesto de colada de plástico reciclado con tapa plegable desmontable. Lo tenemos en dos colores, 7,99. Tiene unas medidas de 41 centímetros por 33 por 54. A la derecha, adhesivos instantáneos UJU, líquido o gel. Vienen en unidad opac, dependiendo del modelo, 1,49. Más hacia abajo a la derecha, pilas recargables de Tronic. El pack de 4 a 3,99 son triple A. Y al final de esta página tenemos, a la izquierda, caja plegable con panel de letras. Mide 30 centímetros por 20 por 11,5. Y cuesta 1,99. En la parte central, perchas especiales con gancho giratorio y elementos antideslizantes. Con dos ganchos para colgar camisetas de tirantes o faldas. Barra adicional para colgar corbatas, cintrones o bufandas. Y vienen en pack de 10. Cuesta 4,99 el set. Por último, enchufe adaptador USB. Que viene con dos cargadores USB, además del enchufe, 5,99. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un beso y os veo en el próximo vídeo. Chao.